Para entender un poco cuál es la situación actual de la formación profesional, tenemos que tener en cuenta cuál es la apuesta por el modelo educativo, porque esto se enmarca dentro de una estrategia global. Tenemos que tener en cuenta que, por una parte, la apuesta con la estrategia EU 2015, con el plan Bologna y demás, la apuesta es convertir la universidad en una especie de espacio para las élites donde vayan sus hijos e hijas a estudiar y formarse para ser el día de mañana esos cuadros que guíen a la oligarquía. Y, por otra parte, los hijos e hijas de la clase obrera tendríamos que ir a estudiar la formación profesional y a formarnos un poco en esos trabajos más manuales, menos intelectuales y tal. Con eso no pretendo hacer ninguna clase de elitismo de que es mejor estar en la universidad o en la formación profesional, solo que la persona que quiera estudiar, por ejemplo, mecanizado, que lo estudie porque quiera, que no lo estudie pensando en que ha fracasado y no ha conseguido llegar a la ingeniería, para poner un ejemplo. Se está fomentando que cada vez se hagan más prácticas. Desde 2006 se aprobó un real decreto por parte del gobierno español en el que se obligaba a que toda FP tenía que tener obligatoriamente un periodo de prácticas, que normalmente suele oscilar entre los tres meses. Pero bueno, con la FP dual la apuesta es mucho más agresiva. La apuesta es que en un futuro lleguemos a que dos tercios de la FP sean prácticas y un tercio sea teoría. Y claro, ¿qué tipo de prácticas son? Este tipo de prácticas normalmente son gratuitas o si acaso, como mucho, pueden llegar a cobrar 450 euros. ¿Cuál es el objetivo que realmente se esconde detrás de estas prácticas? ¿Realmente se está buscando formar o se está buscando por una parte? Vayamos aprendiendo cuál es el futuro que nos tocan los hijos e hijas de la clase trabajadora, que es estar en una empresa cobrando una miseria e ir interiorizando cuál va a ser nuestra labor en el futuro. Es un poco un proceso para ir asumiendo cuáles van a ser tus roles. Es todo un proceso ideológico que parece todo bastante, como bastante el vía, en plan de lo estamos planteando porque así es mejor, porque las prácticas son necesarias, pero realmente hay un proceso detrás para ir normalizando la precariedad como una realidad habitual y como algo normal. Lo que decimos no es que haya que quitar el periodo de prácticas, somos conscientes de que tiene que haber un periodo de prácticas porque es enriquecedor. La cosa es cuánto peso tiene que tener. Además, si hay un periodo de prácticas, ¿es para que se forme al estudiantado o es para cubrir un puesto de trabajo durante tres meses de forma gratuita? Por eso lo que reivindicamos es para que no se pueda caer en este tipo de cosas por parte del empresariado. Hay igual trabajo, igual salario. Así que una FP gratuita y de calidad y pública. Y por otra parte, con el tema de las prácticas, pues hay igual trabajo, igual salario, que conste para la cotización en la seguridad social, aumentar las inspecciones para que las personas sean formadas en lo que están estudiando y en torno a eso, pues ir caminando. Que no tengan ningún reparo si alguna persona en formación profesional está sufriendo algún abuso de no estar formándose en lo que deberían estar formando o simplemente ve que este modelo de formación profesional no le gusta, no se corresponde con él, que no tengan ningún problema en contactar con nosotras en araba.gastecomunista.org o mediante la web gastecomunista.org.